Lo que más tenemos que reforzar son dos cosas. Uno es el capital de trabajo, para eso vamos a ver si podemos hacer actividades y lo segundo es ver una asesoría técnica para huertos que están golpeados, el manejo de estos huertos distintos para que ellos puedan producir el próximo año. Entonces el INI nos va a ayudar a través de nuestros técnicos porque vemos que hay una asesoría técnica que también podemos colaborar mucho nosotros. Entonces tenemos que ver con el intendente, ¿no es cierto?, qué podemos hacer con INDAP, recursos INDAP, recursos del gobierno regional y también el intendente que va a ver cómo podemos cooperar. También Corfo y Banco del Estado con los productores medianos. En fin, tenemos que juntarnos para ver cómo, desde todo, vamos a salir de esta situación que es muy dura para muchos agricultores del Mable Sur.